Este día un grupo numeroso de manifestantes se dio cita a las afueras de la estación del metro San Antonio Abad para realizar una marcha hacia el centro de la ciudad. Diversas organizaciones utilizaron carriles centrales de la calzada San Antonio Abad para poder avanzar hacia la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Estas oficinas se encuentran sobre la calzada San Antonio Abad, muy cerca de la avenida Fraiser Bando Teresa de Mir, donde se congregaron estos grupos de manifestantes para entregar un pliego petitorio. La circulación, afortunadamente, una vez pasado este grupo de manifestantes, fue reabierta. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.